Permitiendo que con la ley general de educación, cambie su plan de educación del área técnica al de ciencia y humanidades. Actualmente, bajo liderazgo del licenciado Walter Custodio Salazar y como subdirector, el licenciado Augusto Alipio Agüedo Romero. Por tanto, orgulloso el pabellón nacional, hace su paso los policías escolares y la brigada ambiental de la institución educativa pública César Vallejo de Chancay. Con su lema, honestidad, estudio y solidaridad, la institución pública César Vallejo de Chancay presente en este evento.